Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Enjinak Worek, que interpreta al personaje de Tahir en la serie de televisión Adifara, es un actor que se hizo un hombre con su exitosa actuación. Enjinak Worek, que con su experiencia da ejemplo a los jóvenes, se ha convertido en un hombre muy conocido tanto en casa como en el extranjero. Enjinak Worek, que llamó la atención con su personaje Tahir en la serie de televisión Adifara, se convirtió en uno de los actores más populares, especialmente en España y los países latinos, con su éxito en la serie de televisión Adifara. El talento actoral de Enjinak Worek fue un detalle que fue elogiado en el extranjero tanto por la prensa extranjera como por el público. Enjinak Worek también llamó la atención con la declaración que hizo en el periódico Sabah sobre el éxito de la serie de televisión Adifara, que se encuentra en su cuarta temporada. Al explicar el motivo del éxito de la serie de televisión Adifara, el actor dijo, el sacrificio, el coraje y la lucha por la vida están dentro de cada uno. La serie de televisión Adifara, que tuvo un gran desempeño en los ratings en su primera temporada, perdió parte de su audiencia con pérdidas de ratín a mitad de la segunda temporada. Aunque esto es el resultado del debilitamiento de la historia, hay que decir que la serie de Adifara todavía recibe un intenso apoyo de una amplia audiencia. Al explicar que cada persona tiene lados buenos y malos, Enjinak Worek afirmó que la importancia del carácter de Tahir se esconde aquí con las siguientes palabras, como todo ser humano, él también tiene lados buenos y malos. Pero, sobre todo, Tahir es un hombre muy compasivo. Esta es su marca registrada. Un hombre de familia cariñoso que intenta ser lo más justo posible. Una de las razones más importantes por las que el personaje de Tahir no ha cambiado es la coherencia del guión.